Raíz cuadrada de un número decimal, por ejemplo, de 3,25. Se separa de dos en dos empezando de la coma hacia la izquierda. 3. ¿Qué número al cuadrado se acerca a 3 sin pasarse? El 1. 1 al cuadrado, 1. 3 menos 1, 2. Y luego empiezo a coger de la coma decimal hacia la derecha de dos en dos. Entonces, como ya he cogido la coma, pongo aquí la coma, bajo el 25, pongo aquí el doble de 1, que es 2, y pongo aquí un cuadrito, y aquí otro cuadrito. ¿Qué número? El 4. ¿No diría el 5? No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo va a ser el 3? Del 2, 22 por 2, es 44, hasta 225. El 1, 21 por 1, es 21, hasta 225. Voy a probar con el oso. Con el 9, José Luis. Con el 9. Con el oso. Con el oso. Y ahora, si quisiera seguir sacando decimales, podría poner aquí dos ceros más, el doble de 18 es 36, y aquí está claro que quedaría un qué. ¿Qué número va aquí? El 0. ¿Podéis pensar un poco? Por favor. ¿Podéis pensar un poco? ¿Puedes pensar un poco? Bien hecho. Sí.